Hola a todos, gracias por estar aquí. Este video es un poema que hace referencia al amor que tienen los animales hacia los suyos. Este poema se llama Gallinita apasionada. Este es el ahora, ¿cuántos hijos tendré? Mi temporada llegó, es mi hora. Muchos huevos calentaré. Abajo de mis plumas tengo mucho calor. Nada me preocupa más, mis huevos brincan con fervor. Ay, mis hijos, ¿cómo serán? Ya mismo les quiero conocer. Un hogar cálido ellos tendrán. Falta poco, les quiero ver. Los días pasan volando. Un día más, un día menos. Uno a uno voy examinando. Sus piquitos ya se van asomando. Cae la noche, el aire está frío. La gallina a cada uno les da su abrigo. Mis niños, no salgan a jugar, no pesquen un refrío. Duerman, que es su necesidad y yo les mitigo. Es viernes para celebrar. La madre les cuida de cerquita. Los pollitos salen a jugar. Su felicidad nadie se la quita. Vamos, hijos míos, que hay mucho que aprender. Ya ha salido el sol, ya es hora de comer. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero tengas un maravilloso día.